Pues fíjate Goyo, fueron los lloros, el llanto de estos ocho cachorros... ...los que alertaron a los vecinos que inmediatamente avisaron a la policía. Ahora estos perros buscan una nueva familia, algunos ya la han conseguido. Tienen sólo dos meses de vida, pero estos cachorros han vivido una auténtica odisea. Aparecieron en una calle del Corcón. Cuando los vecinos escucharon sus lloros, alertaron rápidamente a la policía. Era de noche y estaban completamente abandonados. Una persona que había oído en unas cajas que estaban abandonadas entre dos vehículos... ...había oído unos ruidos parecidos de perros. Se destinó allí una patrulla que efectivamente comprobó que había cuatro cajas precintadas... ...y al abrirla la sorpresa de los compañeros en encontrar a ocho cachorros... ...distribuidos en las cuatro cajas, abandonados. Por suerte, en esta ocasión, los cachorros pudieron ser rescatados a tiempo. Luis Escudero, del Centro de Protección de Animales de Alcorcón. Hasta aquí llegaron los cachorritos abandonados. Sí, aquí llegaron, fuimos a recogerlos por un aviso de policía municipal... ...y fueron recogidos los ocho cachorros y traídos aquí al centro. La policía trabaja ahora para buscar a los posibles dueños y avisa... ...abandonar a un animal en la calle puede acarrear una sanción de hasta 15.000 euros. Sin ningún problema podría haberse acercado al Centro de Protección Animal... ...y haberlos entregado, sin ningún tipo de explicación. Entonces, es un hecho muy grave y la colaboración ciudadana es fundamental... ...para localizar a estas personas y poner las sanciones correspondientes. Ahora esperan el calor de un hogar. Luis, aquí encontramos cinco de los ocho cachorritos. El resto han sido ya dos en acogida. Sí, se han dado a la cocina acogida, les da un plazo de diez días... ...hasta que, en fin, se acoplan unos y otros, tanto el dueño como el animal... ...y luego ya pasaría a adopción. Estos perritos están en perfecto estado, ¿verdad? Están muy bien cuidados. Es evidente que quien los abandonó, pues los ha estado cuidando... ...y afortunadamente para ellos tienen una salida muy rápida. Ellos son los últimos en llegar, pero otros muchos perros, como Juana... ...aún siguen a la espera de encontrar una familia que les adopte. Llegó hace aproximadamente dos años, vino enferma y aquí la tenemos. Lleva dos años y no encuentra dueño y es una perra extraordinaria, muy buena... ...y deseando buscar una familia. Por eso insisten, adoptar frente a comprar y siempre con responsabilidad. Ahora en estas fechas suelen tener salida, pero hay que concienciarla... ...y el que tenga espacio en casa o en el campo, estos animales se lo merecen. Merecen que se los lleven, los adopten y los traten como lo que son. Porque ellos esperan una segunda oportunidad para demostrar todo el amor... ...que aún nos pueden dar.